Vendopor te presenta el curso de MissCloud En esta ocasión veremos MissCloud Es para subir audiolibros o presentaciones en MP3 Como un DJockey o una radio Podéis darle a Login o a Join Podéis entrar por Facebook o por él o por Join por vía Mail Por si no tenéis Facebook Aunque a estas alturas ya podéis haber visto el curso de Facebook Bueno, pulsamos, ponemos el correo electrónico Ponemos el usuario Y el password, que cuanto más largo mejor Para vuestra seguridad Entonces pulsamos Join Y una vez pulsado Join Ya aumentaremos, ya estaremos accediendo al alta Entonces te dice que ya estamos Que ya está adentro Muy fácil y muy sencillo Darse de alta Bueno, ahí tenéis el dashboard Donde tenéis el menú rápido ¿Vale? Luego la gente más recomendada Publicidad El Facebook por si queréis seguirlos Más publicidad Y bueno Y es sobre todo tener en cuenta que aquí Os servirá para subir vuestras presentaciones Con lo cual Tenéis el menú en la parte superior derecha Y ahí veis que tenéis el 20% completado nada más Ahora si conectáis a Facebook Conectáis un 15% más Entonces el nombre Ya lo hemos puesto Y Que es la URL Como veis También al mismo tiempo ¿Vale? Con lo cual para encontrarnos es Smithcloud.com Barth3lona Vamos a imagen para examinar Y vamos a buscar la imagen Que vamos a poner El avatar Que vamos a poner dentro de nuestro perfil Que nosotros ya sabéis Que ponemos inicialmente El código QR De nuestra página web De Barth3lona Una vez colocada Vuestra imagen Que queráis colocar Como avatar Pues ya automáticamente Podéis poner la descripción En la parte inferior Una descripción Que Atribuya Lo que sois O lo que os dedicáis O lo que vais a proporcionar En este perfil Bueno Una vez introducido la descripción Vale Pues ya Continuaríamos Con La ciudad ¿Vale? La ciudad Que como veis Hay de todo el mundo Y bueno Vamos a España Y una vez pulsada España Pues le pondremos Barcelona Que es nuestra ciudad Donde tenemos las viviendas Que gestionamos Y Le ponemos la edad Recordar Mayor de 18 años Si queréis evitar Tener problemas Y el sexo Que seáis Y una vez realizado Le damos a Save Change Guardar cambios ¿Vale? Ya Habríamos Entraríamos el perfil Nos pasaría el perfil Directamente Por si queremos Compartirlo en las redes sociales Bueno Aunque pone que tenemos 85% ¿Por qué motivo? Porque nos falta Conectarlo con Facebook Una vez conectado con Facebook Ya tendremos el 100% En nuestro perfil conectado Que en Connections Podéis conectar el Facebook Si queréis Nosotros lo dejamos para más adelante Pero veis que podéis conectar Con el Facebook Fanpage Con el Twitter Con el Dumbbell Con el Google Push Y en las FM Con lo cual os recomendamos Conectar con esas conexiones Para tener Para compartir vuestra música O vuestra Subidas de De Clouds ¿Vale? Pues bueno Notificaciones Como veis también podéis Tener notificaciones por mail En las cuales podéis Activar o desactivar Y la cuenta En la cuenta Por donde De alguna manera Ahí podéis cerrar la cuenta Que es importante Podéis eliminar la cuenta A cualquier momento El password El cual podéis modificar En cualquier momento También Y el correo electrónico También Por si queréis cambiar El correo electrónico ¿Vale? El perdido anterior O lo que sea Podéis cambiarlo Bueno Y hasta aquí Ya prácticamente Acordaos siempre De pulsar Logout Que es en la ruedecita Le pulsáis en la ruedecita Y ahí aparece El menú también ¿Vale? Y abajo Logout Acordaos siempre De cualquier aplicación Cuando he determinado De trabajar con ella ¿Vale? Pues hasta aquí MissCloud Muchas gracias Por vuestro tiempo Y Queda a vuestra disposición Para lo que podéis precisar En las redes sociales Y en mi mail O en mi teléfono 807-46-4209 De acuerdo Gracias Y hasta la próxima Hasta la próxima ¡Gracias! ¡Gracias!